En Integral apoyamos a los empresarios de la micro y pequeña empresa que son el motor del país. Integral, tu banca MIPE. Presenta. En Integral apoyamos a la micro y pequeña empresa que son el motor del país. Llama al 2250-6090. Integral, tu banca MIPE, chequera integral. La cuenta que te paga intereses y tiene tu dinero a la mano de manera segura. Abre tu cuenta ya. Llama al 2250-6090. Integral, tu banca MIPE. Y gracias a Integral vamos a Olores y Sabores. Hora de Olores y Sabores. En esta ocasión vamos a conocer dos negocios. Dos lugares donde venden panes callejeros para chuparse los dedos. Mire, ¿con qué arrancamos esta entrega? El reloj marca las 10 de la mañana y estas personas están dándole con todo. O sea, comiendo como que los van siguiendo, pero estando aquí se comprende la razón. Sinceramente, los panes que les han servido son para devorarlos. ¿Para qué perder tiempo? En esta ocasión, llegamos hasta la 25 Avenida Sur y 19 Calle Oriente de San Salvador. Para mencionarles punto de referencia, puedo decirles en la zona del cementerio La Bermeja, calle Amonserrat. Y ojo, porque no hablaremos de un restaurante, menos de un comedor. La idea de este día es conocer los famosos panes del carretón. Así los llaman muchos y precisamente es porque los preparan en un carretoncito, que es colocado todos los días en una acera. Pero en sí, ¿cómo se llama el negocio? Ahí me poncharon. Parece chistoso, pero escuche lo siguiente. Esta venta de panes callejeros, cada quien la identifica como pueden. Incluso, la propietaria asegura que en lo personal ha llegado a llamarla los mil nombres. Y la razón se basa en los clientes. Hay quienes que dicen panes chucos, panes de gato, panes de quitagoma, del cementerio, La Bermeja, de la 25, panes honda, panes varón, porque estábamos ahí abajo. Y no termino de decirlo. Vaya cosas, bien podemos decir panes los apodos, pero en realidad son los panes Elías. Y estoy seguro que muchos capitalinos e incluso personas de otros departamentos los han probado, porque gozan de una fama tremenda. Entremos en detalles. Estos panes son para estómagos cholos. Es decir, para personas que comen sin contemplación. Y ya lo verá. A ver, Jenny dijo que algunos los conocen como panes de gato o los panes quitagoma. Esto me dio risa, porque en serio es gracioso. Así que comenzamos a preguntarle aquí a todos, ¿cómo es ese rollo de panes quitagoma? Nos explicaron que los reconocen así por la barbaridad de ingredientes que llevan. Es decir, estos panes lo dejan a uno curado de todo. Y según la propietaria, ese fue el objetivo del fundador hace casi 50 años. Bueno, desde el año 1970, él empezó a vender panes. Poco a poco fue añadiendole ingredientes a los panes. Y poco a poco fue llegando a la fórmula que es ahora. Pues desde esa época para acá, hemos estado en dos lugares. Y a poco llevan de todo. Si usted se pregunta eso, le diré que en lo personal quede admirado. Me habían hablado bastante de estos panes, pero nunca imaginé que de plano se lucen en la preparación. Solo así logré comprender eso de quitagoma. A ver, a ver. El pan puede ser de tres tamaños. Hay desde los tres dólares aproximadamente. Pero le apuesto que quedará encantado. Cuando uno llega a ordenar y se queda viendo las mesas de la persona que atiende, ni encuentra con qué pedirlo. Pero escuche la descripción general. Luego le detallo más. Bueno, los ingredientes son salchicha de pavo, casamiento, frijoles molidos con arroz frito, el huevo duro, la preparación del pollo es, lleva gallina, india, gallo indio y chumpe del campo, el que es criado en el campo, no de granja. Ah, pues las tres clases de pollo son de pollo indio, criados en el campo, no de granja. De ahí va la mayonesa, que es hecha en casa también. El repollo, que también es hecho en casa. Y el chile jalapeña, pues que también lleva su preparación, que lleva dos clases de chile, zanahoria, cebolla. ¿Qué le parece? ¿A poco no se quedó diciendo? Y todo eso lleva. No, no lo creo. Yo eso dije al inicio, pero al ver el gran panote enfrente, dije, entonces sí, es verdad. Ah, y espere, porque no es todo. Falta que le cuente que este gran guacalón lleno de huevos duros también es para los panes. Aparte de todo lo que mencionó Jenny Marroquín, faltó agregar que cada pan lleva un huevo, que al colocarlo en medio es deshecho con el tenedor y queda mezclado con el resto de ingredientes. Por cierto, uno de los ganchos en cuanto sabor se refiere es la salchicha, porque en comparación a otros panes, esta no va frita. No, aquí el toque es la salchicha cocida. Este es el resultado final y no crea que va cocida solo en la muy agua. Como era de imaginar, el agua tiene hierbas aromáticas y otras cositas que son receta de la casa. Lo cierto es que este tipo de embutido queda con un sabor y un aroma que, por Dios, delicia en todo el sentido de la palabra, mis estimados amigos. Pero falta, claro que falta. También encontramos este perolón lleno. Algunos dicen pasta y otros recaudito. Lo cierto es que estamos hablando de la mezcla de todos los ingredientes cárnicos que mencionó la propietaria. Esto va calientito y precisamente este juguito que se logra ver es el quitagoma, según algunos comensales, que están enamorados de la preparación. Me gusta más el juguito, se siente rico. El juguito. Sí, el juguito. Sí, mire, hasta el chile se siente bueno. No, hasta el chile se siente bueno, lo preparan bien. Muchos le dicen el juguito, pero en serio, qué cosa más deliciosa. Deliciosa. Qué preparación más extraordinaria la que hace Jenny siguiendo las recetas creadas por su papá. ¿Cómo la ve? Eso no se lo he mencionado aún. Ya lo haré. Mientras tanto, sigamos observando la preparación de estos panotes que despiertan el apetito, ya sea en desayuno, almuerzo o cena. A este lugar es de venir con hambre verdadera para disfrutar todo al máximo. Un negocio que, por tal sabrosura, ha ganado clientes desde hace décadas. Eso sí, la propietaria nos confesó que las cosas han cambiado desde la pandemia. Aún así, junto a su equipo de trabajo, dan lo mejor día a día. Fue bien difícil en todos los aspectos, económicamente, porque como el pueblo no estábamos trabajando, no tenían como para comprar, ¿verdad? Y es un alimento que no es muy necesario día con día, ¿verdad? Y pues todo ha subido, ahorita todo está... Todos los productos están con precios altos. Se siente la diferencia. Estos panes nacieron allá por 1970 como hot dogs tradicionales, pero poco a poco se han perfeccionado en calidad. Jenny dice que su papá, por razones de la vida, ya no vende, pero está pendiente del negocio y que cumplan una promesa. Hace décadas dijo que si el negocio pegaba, se encargaría todos los días de alimentar a los indigentes de la zona. ¿Y qué creen? Eso se ha cumplido al pie de la letra. Parte de las ganancias precisamente son para eso, como una obra de amor familiar. Se mandan a comprar tortillas y lo que hay y ya empieza, se les empieza a dar. Pero ese es un requisito que le ha dejado que los que estén a cargo tienen que seguir eso. Sí, y siempre las preguntan y siempre llegan los bolitos. Fíjense que casi ya no están llegando mucho. Díganle que ellos les avisen a los otros, que vengan a la hora que puedan, a la hora que hay que darles. Así nos dicen. Una gran acción a pesar de las malas etapas comerciales que ha vivido la familia por el golpe de la pandemia. Tienen el apoyo para que indigentes tengan comida garantizada. Eso, algunos clientes lo valoran e incluso deciden apoyar. ¿Qué tal? Aparte de grandes cocineros, también personas de gran corazón que usted puede encontrar en la siguiente dirección. Estamos ubicados sobre la 25 Avenida Sur, 18 Calle Poniente, a un costado del cementerio La Bermeja, viniendo como del Hospital Rosales para la Montserrat, a la altura del Hospital de la Mujer, o nuevo Hospital de Maternidad. Así que ya lo saben. Si aún no ha probado estos lujos de panes, déjeme decirle que no está completo. Tiene que llegar donde Jenny y pedirle el cholotón. O sea, el pan que lleva de todo en cantidades, más que suficientes. Disfrutará este repollito, los aderezos que por cierto también son preparados por ellos mismos, con un toque que marcan la diferencia. ¿Qué decir ese huevito duro? Pero sobre todo ese baño de recaudo o pasta de carnes que lo atrapará con el sabor. Solo imagínese, pavo, pollo, gallina, gallo, nombre, todo lo que escuchó en un solo pan. El pan que muchos llaman el quitagoma. Y le aclaro, lo hacen hablando en buenos términos, pero mejor venga y pruébelo. Hasta para llevar, ordenará uno. Estoy más que seguro. Para activar las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo y publicaciones destacadas, sigue estos pasos. 1. Ingresa a la página de Noticiero Hechos. 2. Dirígete a la pestaña Siguiendo y selecciona Ver primero para las notificaciones de nuestras publicaciones destacadas. 3. Si ingresas desde tu dispositivo móvil, ve a la sección Watch de Facebook y busca uno de nuestros videos para activarlas. Así podrás informarte más con Noticiero Hechos. En donde estrenaste el llanto, donde un pecho te nutrió, donde los brazos maternos te mecieron con amor, al compás de una sencilla, dulce y tierna canción. 3. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. 4. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. 5. Te acuerdas de la maestra quien a escribirte enseñó y de la dulce abuelita que con reposada voz por el mundo de las hadas de la mano te llevó. 5. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. 5. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. 6. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. 6. Te acuerdas del fin del día cuando un místico temblor 6. Te dijo hoy has picado el anzuelo del amor. 6. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. 6. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. 7. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. 7. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. 8. Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón. 8. Esta tierra bendecida que se llama El Salvador. 8. El Salvador. 9. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios pone a disposición sus cursos en línea a través de su aula virtual. 9. Ingresa a www.escuelarsm.com, sección Aula Virtual. 10. Completa el registro con tus datos personales. 11. Selecciona el curso de tu interés. 11. Con un solo clic, inicia tu proceso de aprendizaje. 12. Cada curso cuenta con sesiones interactivas. 13. Te brindaremos plantillas que puedes descargar para hacer los ejercicios. 14. Al finalizar el curso, obtendrás un diploma digital. Para activar las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo y publicaciones destacadas, sigue estos pasos. 1. Ingresa a la página de Noticiero Hechos. 2. Dirígete a la pestaña Siguiendo y selecciona Ver primero para las notificaciones de nuestras publicaciones destacadas. 3. Si ingresas desde tu dispositivo móvil, ve a la sección Watch de Facebook y busca uno de nuestros videos para activarlas. Así podrás informarte más con Noticiero Hechos. 3. Estamos de regreso. ¿Y quiénes no han escuchado hablar de los panes Tico? Aquí en San Salvador. ¡Una delicia! ¡Claro que sí! Y ¿sabe algo? Nos dieron permiso de ir y entrar a la cocina. Este negocio nace en 1965. Fue creador un costarricense. Y pues lamentablemente él fallece y queda mi abuela. De ahí fue como comenzó esto. La receta no es de Costa Rica en sí, sino que es de esa persona que lo trajo de Costa Rica. Parte de una gran historia culinaria. Al hablar de panes exprés en San Salvador, no podemos dejar de mencionar los famosos panes Tico de la 19 Avenida Norte. A petición de muchos, los visitamos para conocer parte del gran proceso para esta delicia. Panes de 2 dólares con 75 centavos que satisfacen a la perfección el hambre. Para comenzar, este es el local. Entre estas cuatro paredes a diario hay cientos de panes francés normales que en cuestión de minutos, al prepararse, quedan para chuparse los dedos. Y conste que no lo digo solo por decir. A ver, les cuento que parte del éxito de estos panes es que todo es elaborado en casa. Es decir, los frijolitos, la carnita, la mayonesa, el repollito y todo lo demás va de manera casera. Cada cliente sabe que es lo que más le gusta. Hay mucha gente, si le voy a ser sincero, viene o por mayonesa o por carne, algunos que hasta por chile. Aquí, cada quien tiene su preferencia por cómo le gusta el pan. También es por lo que viene el cliente. Hay clientes que son meticulosos para comer, no quieren tal cosa o quieren más. Pues aquí se les agrada también a ellos. Se me escapaba. Otro de los ganchos que tienen estos panes es el chilito. Y por qué no decirlo, el escabeche. Según los propietarios, todo es elaborado al día. Nos contaron que desde las 3 de la mañana están levantados frente a las cocinas para ofrecerle a sus clientes ingredientes frescos. Nada de cosas recalentadas. No, eso está prohibido por cuenta de ellos. Hablemos de los frijoles. Quienes amamos los frijoles, aquí encontraremos uno de los mejores. Los frijoles son fritos, pero llevan una mezcla de condimentos naturales, cuyos sabores, uff, para qué le digo. Hasta ganas de comerlos con tortillas tostadas me dieron, pero no. Son para rellenar estos panes. De hecho, los frijoles son la base. Sobre ellos va el resto de ingredientes, donde destaca, por supuesto, la carnita con embotidos. Vea, vea esa cocción perfecta. Ya está en el punto. Así que, señores, para qué esperar más. Es momento de darle con todo a los panes tico. Me rasgo el pan, ya le pongo los frijoles, le pongo la carne con salchicha, ya lleva curtido, escabeche, mayonesa y ya chiles, si al gusta, ¿verdad? De cada quien el chile jalapeño. Pero todo lo que es, lo todo es fresco, ¿verdad? Desde el día, la preparación y todo, hasta el pan, es del día también preparado. Y si aún se pregunta si serán buenos, señores, aquí la duda no cabe, porque sería ofender a los de la cocina. El trabajo que realizan es intachable, y lo digo porque logran preparar un pan, que si alguien no anda pelas, bien se lleva un dedo al estar comiendo. Solo ve a este señor, como le entró con todo. Nombre en cuestión de minutos, ya le estaba dando al último bocado, y por si fuera poco, a los minutos pidió otro. Bárbaro, pero lo comprendo, no todos los días se visita este local, así que al venir hay que comer sin tacañerías. Si usted es amante de lo picante, desde ya le recomiendo estos jalapeños. Están marinados y preparados con un toque que solo aquí logran. Eso sí, chiles endiablados, porque pican de verdad. Todo eso ha permitido que Panestico tenga reconocimiento no solo, no solo en San Salvador. Quien los prueba una vez, regresa, y lo mejor de todo, es que los recomiendan. Los dueños del negocio dicen que así han ganado popularidad. Por la gente, por el boca en boca, porque nosotros también brindamos buen sabor. Un sabor que no se consigue en cualquier lado, sino que solo nosotros lo tenemos. Y también manteniendo el sabor por años y años, y manteniendo la calidad, que creo que es lo más importante que se debe de hacer. Y fíjese que el reconocimiento que tienen estos panes ha logrado pasar fronteras, como la ve. Se lo menciono porque ahora hay Panestico con envíos para Estados Unidos, así como lo escucha. Si usted está en dicho país del norte, puede ordenarlos con un familiar que ande de visita por acá, y en este local se encargarán de enviárselos. Eso está de pelos, o sea, más que genial. Y todo fue porque salvadoreños residentes en Estados Unidos, que venían de paseo, pasaban a comer, y comenzaron a pedir para llevar. Obvio que era algo imposible, pero los dueños del lugar lo vieron como un reto, y comenzaron a rebuscarse para hacer posible el deseo de los compatriotas, y ¡zas! Se hizo realidad. Estos panes llegan hasta Estados Unidos, obviamente, con los ingredientes separados, para que usted, al recibirlos, los agregue y disfrute estas sabrosuras. Pues gracias a dos clientes que se fueron para Estados Unidos, hoy ya tenemos la preparación de los panes para llevar hacia, bueno, a Estados Unidos. Nosotros los preparamos de forma especial, con un plástico para que el pan vaya intacto hacia allá, y allá lo puedan preparar ellos. Usted lo viene a pedir con dos días de anticipación, y todos nuestros hermanos lejanos pueden probar como que está comiendo aquí en el negocio. Aseguran que al inicio pensaron que esta idea no les pegaría, pero fue todo lo contrario. Las ventas de panes para salvadoreños en Estados Unidos aumentó este año, y lo ven como una gran oportunidad, teniendo en cuenta que como era de esperar, y como ocurrió en todo negocio, la pandemia del COVID-19 los afectó. Pasar varias semanas sin atender no fue nada fácil, pero tuvieron que ingeniárselas para generar ingresos. Para nosotros fue duro, 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 porque tuvimos que cerrar. Nosotros somos una empresa familiar, que todavía no entramos ni siquiera a proyectos. O sea, no tuvimos de dónde sacar, sino que renovarnos nosotros mismos. En el tiempo de pandemia, pues, fue una venta nula para nosotros. Otro de los aspectos que fortaleció las ventas en plena pandemia, y sobre todo, luego de la cuarentena, fue la apuesta al delivery y promocionar aún más los panes en redes sociales. Sin embargo, hay muchos que prefieren comer en el local, como lo han hecho desde hace varios años, y eso es muy llamativo. Algunos clientes nos aseguraron que han comido pan estico desde que eran niños. O sea, ya es una tradición. Estamos ubicados sobre la 19 Avenida Norte y Cuarta Calle Poniente. La gente, la ubicación son tres cuadras abajo del Parque Jocatlán, a los salvadoreños hablando. Y abrimos a las 7 de la mañana, cerramos a las 2, de lunes a sábado. También nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Somos Panes Ticos SB. Panes que algunas familias han comido de generación en generación, y sin duda, así seguirán. El toque está. Y lo mejor de todo, como dicen los clientes, es que la misma familia mantiene las recetas. Es decir, la calidad no cambia, y disfrutar estos panes es toda una experiencia. Solo vea esa carnita de res con salchichas, la mayonesa, que tiene un ingrediente secreto que la convierte en todo un antojo, al punto de decirle a la cocinera, póngale más, póngale sin piedad. Y que decir los frijolitos, el chile, los aderezos, no hombre, para que sigo, ahí le paro. Y mejor visite Panes Tico, y no lo haga solo, llegue acompañado, no sea egoísta. Platillos callejeros, pero con calidad garantizada, que usted puede disfrutar de lunes a domingo. Las direcciones y los contactos ya se los deje. De mi parte, es todo. Gracias por acompañarnos en una entrega más de olores y sabores. Los espero el próximo domingo, si el Todopoderoso lo permite éxitos y bendiciones. En Integral apoyamos a los empresarios de la micro y pequeña empresa, que son el motor del país. Integral, tu banca MIPE. Presentó